Música Bueno, 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 en el número 73, ahí tenemos a Juan Antonio Antonio, en una horita y 10 minutos que tenemos aquí, ¿verdad? Juan José sí que corre, Juan José lo vamos a tener, yo creo que va a estar entre ellos el mes, ahí lo vamos a tener, va a haber un pique, va a haber un pique local, va a haber un pique local ahí. Música 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 ¡Suscríbete al canal!